¡Suscríbete al canal! Fue hace mucho. Fue un partido de segunda ronda de Copa en esta temporada que fue tan complicada, ya no solo por volver a segunda división, sino por las dificultades que tuvo formar un equipo con profesionales, que parece que es una barbaridad, pero hubo muchos problemas. Y, por ejemplo, la alineación de él de poner este partido, pues deja a las claras que la plantilla era muy limitada en ese sentido. Estaba Fabricio, que bueno, hasta aquí bastante bien. Se van Emanuel Pablo, Usío, Cañi, Sergio Teles, Bicho, Bilk, Álex Bergantinos, Juan Carlos y Luis Fernández. Estos eran los once. Después juegan Dani Iglesias, un Kike Fornos de 16 años, actualmente en el Fabril. Y después juega Estefan Deac. ¿Quién es Estefan Deac? Deac era, y es un central serbio, que tuvo una etapa en el Fabril. Lo ficharon porque era una promesa serbia, era internacional de serbio sub-21. Y en pretemporada, de hecho, un amistoso en reazor contra el Gil Vicente, marcó dos goles en cinco minutos, que está bastante bien, a dos asistencias de Juan Culio, ese jugador argentino que después se fue en el mercado de invierno. Este partido se instituye a Usío en la primera parte, por lesión, significa su debut en el primer equipo, y después Deac hace lo que yo llamo hacerse un Cobal. Deac acaba expulsado, así que podemos decir que Cobal no fue el primer jugador de Europa del Este en ser expulsado en su debut con el Depor, ¿no? Deac ya lo había hecho en 2013, así que eso. El partido acaba 2-2, con goles de Soane y de Luis Fernández, y va a penaltis en una tanda que dura más de 20 minutos, 28 lanzamientos. Y como decíais, entre otras cosas, esta tanda nos deja un lanzamiento de Manuel Pablo, reinventando el estilo panenca, porque no es panenca puro, vamos a decirlo así, porque el balón no termina bajando, entonces es un panenca muy extraño, pero bueno, al fin y al cabo fue gol, el gol que le marcó... Panenca canario, que podéis disfrutar en la cuenta de Twitter de Coruña Deportiva, ahí lo hemos colgado a primera hora de la mañana. Es un gol que le mete a Juan Carlos, el actual portero del Lugo, y bueno, el Depor pasa de ronda, gana esta tanda de penaltis eterna, pero en la siguiente ronda es eliminado por el Jaén. Esto forma parte de una serie de enfrentamientos ahí curiosos entre Córdoba y Depor, ¿no? Sí, porque parece que no, pero es un nido de curiosidades, así que, mira, no tenemos que irnos muy lejos. En el Depor Córdoba de la siguiente temporada, en primera división, era abril, Fede Cartavia con el Córdoba, por ejemplo, que en este partido conoce a Luisinho, porque el ahora compañero suyo le hace una entrada muy dura, con el que Luisinho terminaría expulsado del partido. Y Cartavia hace un partidazo aquel día. Sí, se hace un muy buen partido. Pero el protagonista, sin duda, de este partido fue Andone. Fue Andone, que marca un gol para el Córdoba, que parecía que le daba una vida que parecía que no tenía, pero media hora después, el propio Andone se marcó un gol en propia puerta, un córner a favor del Lepor, que saca a Meduyan. Y también, intenta dejarle el balón a su portero con el pecho, pero con la mala suerte, en ese momento para él, de marcarse un gol en propia puerta. Pocos minutos después, Fabricio salvaría un mano a mano, porque el Córdoba, si no, hubiera ganado el partido. Vítor Fernández, el entrenador por aquel entonces, sabía que este empate contra el colista casi desahuciado iba a ser su último partido con el Lepor. Yo creo que es mi último partido, seguro. Si se cumple la llamada telefónica de mi presidente el lunes, es mi último partido. Lo he tenido muy complicado desde el primer momento y el propio equipo, pero es que no me voy a ir con una palabra, si busquéis una palabra de reproche a mí hacia cualquier persona, no. Hacía mucho tiempo que yo no tenía unos sentimientos con los jugadores como el que he tenido ahora en el vestuario. Es decir, que tíos casados y con hijos que se me echen a llorar y todo este rollo. Nadie va a conseguir que me vaya con la cabeza agachada de esta ciudad. ¿Fue el día de la famosa autodestrucción? Que esas siguen retumbando por ahí las declaraciones. Eso fue hace seis meses antes, pero bueno. ¡Nos vamos! ¡Mañana más! ¡Gracias! Adiós.